¡Suscríbete! La R, la R, B, R, 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 no me sale, no puedo decirla, puedo hablar así, la EG, la EG, Bach Fernández, ¿no? Bach Fernández, la EG, no sé, bueno, esta va a ser nuestra nueva base, aquí vamos a vivir, lo que pasa es que necesito unos cuantos puntitos de reputación, así que habrá que hacer alguna misión o lo que sea, porque queda poquísimo, ¿eh? Con nada que hagamos, vamos a subir. Entonces, creo que vamos a volver a nuestra base, vamos a hacernos con el control de Andy o de Walker, que tienen misiones ahí pendientes, y así subimos el nivel necesario para reclamar, bueno, quedarnos con la base, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el plan, habrá que ver ahora lo que sale, ¿no? Muy bien, muy bien, bueno, pues venga, vamos para casa, muere, muere. Oye, oye, tengo todavía la bomba esa por ahí en algún lado. Que la puse sin querer, ahí se ha quedado. ¿Cómo se va el coche, tú? Madre mía. Holy fuck. Vale. Uy, le quería pegar un VI. O sea, el coche no voy a como meter, ¿eh? Vamos. Vale. Vamos para arriba. Vale. Ya estamos aquí. Yo imagino que... Coño, no puedo salir. Imagino que... Que no tengo nada. Me tengo que pillar una fulgo, ¿eh? Para poder saquear más. Lo haremos. Bueno, pues nada. Vamos. A ver. Me han dicho que ya puedo... Asignar a un... Líder, pero no puedo. No sé, ¿veis? Quizás clic y ya está. No. No puedo. De momento no. Bueno, vamos a pillar a Andy. Tenemos una misión con... Con ella. Plaga comunitaria. Vale. Una vez hagamos esta misión, creo... Que vamos a subir de nivel, ¿eh? Destruiré un núcleo de la plaga. Así me gusta esa es la actitud. Esta no tiene ni armas ni nada. Esta va a ir a lo que da. Ups. Ups. A ver. Pues por ejemplo... La palanca de mierda. Es que balas no tengo muchas, tío. 5,56. Aquí se han colado zombies, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Que yo me cago en la puta. Que no puedo... Porque no puedo... Madre mía. Ah, vale. Que tienes que dar a las ruedas. Sí o sí. Bueno. Muy bien. Vale. Necesito algo que haga boom. Pero boom, boom. Bueno, supongo que esto servirá, ¿no? Que una granada también servirá. Sí, hombre. Claro que sí. Y nada. Y las balas esas que tenemos. 5,56. Así que un arma de fuego. Que use esa munición. Lo voy a poner así mejor. A ver. Aquí. Pues este. Perfecto. Equipo. Y todo guay, ¿no? Sí. Tenemos para pegar hostias. Ah, la gasofa. La gasofa. Perdón. Sí. Gasolina. ¿Una lata? ¿Tengo una más? Uy, uy, uy. Mal, ¿no? Ah, claro. Espérate. Espérate. Esto también se me olvida, tío. A ver. A ver, a ver. Puesto. Ah, que no tenemos. Vale, vale. Voy a la... Vamos a quedarnos con la gasolinera. Del tirón. Establecemos puestos. Lo malo es que voy a gastar puntos, tío. Uf. Pues mal, ¿eh? Eso de no tener gasofa, mal. Ahí vamos. A ver si puede ser. Pues muy bien. Lo dicho. Tartan Mark. Vale, muy lejos no está, ¿no? Vamos para allá. Tenemos que liarla. Debería haberme llevado algún secuazo. Pero bueno. Ya que estamos. Era para el norte, ¿no? Sí. Era por aquí. Pues vamos allá. Vale, ya estamos aquí. Dice que es mucho más peligroso de lo que creía. Bueno. Más 10 de influencia. A ver, espérate. ¿Cuánto me quedaba? Ojo. Ojo ahora. Madre mía. Estoy nervioso, ¿eh? A ver. Vale. Nos quedan 9 puntos. 9. Tranqui, ¿eh? Preparo... Una lata. Ahí la he hecho. Ahí le tiró. Toma. Lo malo que claro. Ahora empieza a salir. ¿Ya? ¡Claro! ¡Cien! Vale, perfecto. Sí, señor. Ya tenemos los puntos. Vamos a la base. Y me laqueo. Básicamente. No tiene mucha, ¿no? Mucha historia. A ver. Vamos allá. Un kilómetro. ¡Base nueva! Gordo. ¡Bum! Vamos a ver. Hola. ¡Perdona! Sí, bueno. La casa está por ahí. Está lejillo. Pero bueno. Vamos para allá. Y para mí. Vale, ya estamos aquí. Básicamente. A ver. Eh. Eh. No, esto no es, coño. Un poquito más allá. Aquí. Vale. Bueno, a ver. Mira, cardio al máximo. Eso está bien. Venga. Reclamo. Total de espacios. Dieciséis. Ahí va. Perfecto. Bueno, pues a ver si podemos hacer ahora el, perdón, el taller y todo esto. Hemos perdido 1500 de influencia. Obviamente lo hemos gastado. Ya tenemos aquí a los supervivientes. Tenemos taller de maquinaria ya incorporado. No lo tengo ni que hacer. Mira tú que bien. Crear consumibles. Accesores para armas. Bodo de instalación. Reparar y recuperar armas. Eh. Ah, vale. Esto es para la equipada, ¿no? Bueno, entonces supongo. Que desde... A ver. Bueno, primero el almacén. ¿Dónde anda? Aquí, ¿no? Sí. A ver. Las cosas que están jodidas. Ah, coño. Mira, me marca las balas y todo. Muy bien. Arthic Warrior. A ver. Bueno, esto ya es un paso... Un paso genial. Yo creo que antes de mirar... Eh, bueno. Necesitaríamos más puntos. Lo primero... Madre mía, cómo hablo. Eh... Y ya podríamos empezar a construir. Mira tú, tenemos varios huecos. Aparte, taller de máquinas. Un generador. Uy. Qué bien, qué bien, qué bien. Me gusta esto, eh. Vale. Cuatro aparcamientos. Joder. Hostia. Muy bien. Me gusta. Me gusta lo que veo. Construir taller. Cocina. Vale. Pues cocina... Que yo sepa, no hay. Así que sí. Vamos a hacer una cocinita. Vale. El tirón. Una cosita menos. Luego por aquí. Vale. Necesito... Espacio amplio. Una forja. Hostia, pues... Esto no me dejan. A ver. Joder, macho, de verdad, eh. Se me olvida lo del botón derecho, tío. Es horrible. Mira, amplio. Vale, vale, vale. Guay. Aquí, aquí sí. Aquí sí podríamos hacer... Una granja. Área de montaje. Una forja. Crear más cuerpo a cuerpo. Materiales y piezas. Joder, macho. Ahora... Ahora quiero todo. A mí. Conocimiento sobre mecánica de autos. Joder. Marracón. Vale, cuatro camas. Cero camas tenemos. No me jodas. Uf. Pues vaya. O sea, cero camas no podemos tener. Aquí hay... Dormitorio. Dos. Y tres. Tenemos cinco. ¿Qué coño? ¿Y por qué pone aquí cero? Camas disponibles. Ah, disponibles. Vale, vale, vale. Disponibles cero. Ok. Pues no sé si podremos mejorar. Sí, podemos. Vale, así para que haya camas para todo el mundo. Si no, mal. Bueno. Nos tenemos que ir. Hay que conseguir... Perdón. Hay que conseguir comida. Ya de camino vamos subiendo un poquito el nivel. Que creo que va a venir guay. Y... Bueno. Lo que voy a hacer va a ser... Pillarme a... Walker. Uy. Héroe. ¿Qué? Pues nada. Yo no sé cómo se hace lo de... De verdad, eh. No lo sé. Empezamos la misión. Habla con Quentin. Vale. Reservas de comida muy bajas. Esto es lo que hay que arreglar ya del tirón. A ver si podemos, tío. Esto va a ser una mierda. Vale. Ah, coño. Que llevo un mochilón ahí. De la sofá, ¿no? Sí. Hombre. Hombre. Perfect. Perfect. Bueno, a ver. Vamos a... Reparar. Eh. Lo que tengo. Carabina. Vale. Bien. Y la cuerpo a cuerpo también. Si es que puedo. ¿Eh? ¿Por qué no puedo? Ah, sí puedo. Vale. Perfecto, ¿no? ¿Ya? Guay. Muy bien. Pues nos vamos. Hay mucho que hacer. Y vamos a hablar con Quentin. Eh, mira. Tenemos el coche aquí ya. Viene solo él, ¿eh? Coche inteligente. Claro que sí. Lo trae los compañeros, coño. Que se está bien. Joder, se cansa mucho esa tía, ¿eh? Demasiado. A ver. Te voy a acostumbrar ahora a este... Uy. Un gordo, cuidado. O que explotan, vaya. Estos son un poco hijos de puta. Joder, macho. Más lejos no puede estar. Bueno. Pues para allá que voy. A ver si nos dejan. Bueno, ya estamos aquí, pero... A ver, zombies hay. A ver. ¿Tú eres Quentin? Sí. Espero que tengas cuidado ahí afuera. ¿Qué coño? Déjame hablar contigo, gilipollas. Pero que no, estate quieto. Ah, vale. Hay un payaso aquí. Quillo, estate quieto. ¿En serio? ¿Que te voy a hablar contigo? Joder. Tenemos algunos vecinos. Tamara igual y podría contarte. Me cago en la leche. Bueno, ya he hablado. Habla con Tamara. Venga, Tamara. Oye. Espero que esta se esté más quietecita, ¿eh? ¿Eh? ¿Arriba? ¿O dentro? A ver. ¿Seguro que subo para nada? Seguro. No, está aquí. Tamara. Muy bien. Estate quieta. Bueno. Los chicos de la antigua... Muy tarde. Hay gente que quiere fiesta de cualquier manera. Fiesta suena peligroso. ¿Eh? ¿En serio? Habla con Wesley. ¿Otra vez? Pues muy bien. Oh, genial. Otro freaky. A ver si le puedo pegar un tiro a este. Podría haber bajado más rápido, sí. Vamos a ver. ¡Hala! Ya no hay monstruo. 25 de influencia. Se agradece. Quita, Tamara. ¡Wesley! No te vayas otra vez, ¿eh? La gente de la casa perillera está totalmente asustada. Parece que no confían en nadie. Parecen malas compañías. Quizás puedan... Pueda ayudarlos a tener más mesura. Claro. Lo haremos. Lo haremos. Conozco a los fiesteros. Conozco a los fiesteros. Hay que ver, ¿eh? Hasta en el apocalipsis hay fiestones. Es maravilloso. Bueno. Pues nada. Nos vamos. Vamos a por esta peña. A ver qué nos cuentan, ¿no? Los personajes. Bueno, tengo que echar gasofa. Mierda. Como que me van a dejar. Cuidado. ¿What? Vaya. Genial. Bueno, mejor me voy. Ya he hecho gasolina en otro momento, ¿verdad? Madre mía. Venga. Vuela todo el mundo de aquí, hombre. Uy, 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 uy. Que me he venido otra vez sin balas. Tampoco tengo muchas, ¿eh? La verdad. Tengo que ir a... Ah, aquí, ¿eh? Vámonos. Joder. Uf. Perdona. Bueno, un... Un camino... Movidito. ¿Eh? Pero ya estoy aquí. A ver. ¿Qué ha pasado ahí? Hostia. Se ha convertido, dice. Se ha convertido, dice. Pegunado, esté encima. Juego la estamina, tío. Madre mía. Volker. Hay que espabilar, ¿eh? Hay que espabilar, querida amiga. Objetivo completado. Si yo estuviese a cargo aquí, sabríamos en quién confiar y con quiénes estar atentos. Bueno, a ver. Si por lo menos nos llevamos algo, ¿no? No hace falta comida. De hecho. Mochila, pipa... Hay un arma. Y... A ver, ¿qué más? Wow. Bien, 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 bien. Joder. Déjame que guarde cosas, hombre. Bala de Magnum. Calibre 22, 556. Venga, pues nada. Dejamos. No me van a dejar. Lo sé. ¿Por qué llora? ¿Qué haces? ¿Por qué llora, tío? Vale. Joder, macho. Tenemos que poner el puto almacén ya bien, ¿eh? Qué mal vamos, tío. Bueno, me voy para la base y a ver si podemos... Ampliar el almacén ya. Bueno, amiguetes, dejamos el vídeo por aquí. Ya estamos en casa y ahora toca mejorar el almacenamiento y un millón de cosas. Hay mucho que hacer. Así que nada, espero acostumbrarme a mi habla maravillosa. Y poquito más. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y como siempre digo, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Madre mía. Venga, hasta luego. Bye. Chau. 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 Gracias.